Y no me he enterado. Pero vamos, me lo puedo imaginar. No, me he cerrado todo el carril, joder. Todas las carreteras. Uy, hay gente delante. Habrá que frenar un poco. No veo. Pero delante o vienen en contra. No, no. Delante, adelante. Oh, encima niño, rata. Y encima van en coches. Guay, sacan de estampar. Sacan de estampar. Ya, frenar, frenar, frenar a Zeus. Sí, no, si estoy alejado todavía. Cuidado. Y los adelante. ¡Eh! Vale, estaba grabando, ¿eh? ¿Quién ha sido, David? El azul. Pero cuál, el 607, ¿no? Sí. Vale, report. Rami. Profile, Steam. No, el otro. El 607. No, digo, digo, Steam no. El cono, el 88, 64, 70. La idea del plus. Ah, coño. panorámics igual 64 free 0 para la grabación